Este tipo de pacientes, insuficiencia cardíaca con rama izquierda y estimulación quiciana, mirando ustedes como la mejoría importante en la clase funcional, distribución de los volúmenes sistóricos e inaliense del equipo izquierdo. Y finalmente, otro que fue, fue mucho mejor que pacientes que no recibían. Y este es un muy interesante estudio, donde justamente se compara directamente la estimulación de resincronización cardíaca convencional, que está totalmente demostrada, que tiene un peso enorme en su beneficio en este tipo de pacientes de falla cardíaca con rama izquierda, y lo comparaban con gis o la estimulación quiciana. Y vean cómo los resultados fueron muy, muy buenos, es decir, similares. ¿De acuerdo? Obviamente, nos haríamos dado un estudio enorme para poder tener una comparación dentro de un video y decir cuál es mejor, cuál es lo mejor, ¿no? Pero aquí nos estamos dando cuenta que en el menos es no inferior, parece ser no inferior como tal a la estimulación biventricular convencional. ¿Y qué hay de esos pacientes que tienen rama derecha? Los famosísimos rama derecha que con el sincronizo son los típicos no respondedores. Al menos en este pequeño estudio, empieza a que es un pequeño panorama para ese tipo de pacientes, en donde justamente a pesar de tener rama derecha, llegan a tener recaptura de la misma o también conclusión de la rama izquierda, y la mejoría de los parámetros clínicos funcionales ya comentados. Y eso independientemente del nivel del bloqueo que se presentaba. Un paciente nuestro igualmente, en 75 años, terapia isquémica, un infarto anterior con una rama izquierda importante, que ustedes ven ahí, febre del 35%, en clase 2, con tratamiento médico óptimo, lo llevamos a estimulación miliciana selectiva, bueno, no lo voy a nombrar, y solamente quiero que comparen el bloqueo desinicial de 223 milisegundos versus el final de 94 milisegundos. Y como ven ustedes, ahí tiene una gran respira, típica de la estimulación selectiva, además de GIS, que es forzarse en un hipolar y con un QRS completamente estrecho. En algunos pacientes, podemos tener, además del bloqueo oficial, un poquito más abajo, y necesitamos de cualquier manera apoyarnos con el mismo cable que usamos en la estimulación tiventricular, eso se llama HOT-CRT o GIS-Optomized Calculation Regeneration Therapy. En pocas palabras, estamos empezando a combinar ese más complejo de estimulación, más y más complejo, sobre todo, mucho más interesante. Y con resultados, en algún momento dado, como ven ustedes, pacientes que tienen un resincronizador convencional, que eran no respondedores, que la estimulación de esta terapia se vuelven respondedores. Es decir, una nueva respuesta para ese grupo de pacientes de difícil control. Hablemos de la rama izquierda. ¿Por qué la rama izquierda? Porque la rama izquierda es la que generalmente nos interesa estimular mejor. Es lo que nos interesa recapturar. Igualmente, vamos a tener el mismo desarrollo. Bueno, comparémoslo con estimulación ventricular convencional o vexiana. Y vean cómo la diferencia es tan importante, no solamente en el punto combinado, pero incluso en cualquier tipo de mortalidad, en los puntos más importantes. Estamos hablando de estimulación convencional en a capasos versus estimulación de rama izquierda. ¿De acuerdo? Pero obviamente no se habla de la falla cardíaca, que también está implícito en eso. ¿Y por qué no comparar? Higgs con rama izquierda. El Higgs y el rama izquierda, vean ustedes, que a pesar de que las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas, llegan a ser ligeramente significativas. ¿En qué sentido? En el tiempo que se usa para hacer el implante. La rama izquierda resulta ser menos compleja que el Higgs, porque el Higgs lo tengo que buscar, es un área muy pequeña, en cambio el área de la rama izquierda es un área mucho más grande y que me permite en una manera más sencilla poder estimular sin tanto embrollo. Es un QRS relativamente igual, un QRS que al final no va a dar en cualquiera de los casos a donde me pudiera la presencia funcional como mortal. Y vean aquí, arriba, la estabilidad del sistema de estimulación es muy importante y en comparación con el Higgs, el Higgs, el talón de Higgs es su requerimiento de grandes energías para poder estimular. La rama izquierda, gran sorpresa, se comporta como cualquier electrón del ventrículo derecho, es decir, un parámetro es barro, es estable, es que no requieren grandes modificaciones para poder estimular. Pero además, por mejoría, tanto en la fracción de dirección, en los volúmenes de los ventrículos, de ventrículo izquierdo, y por lo tanto, es en la fracción de dirección. Este es otro paciente nuestro, con lo que habla de 2 a 1, con el de ustedes, y cuáles es derecho. Este tipo de paciente, que además tiene ya una enfermedad lunar moderada, que seguramente tiene una cardiopatía asociada, son los que en el momento de la estimulación de la intitulidad convencional a largo plazo nos pueden llevar a falla radiática. Nos llevamos entonces a estimulación selectiva y a la rama izquierda. ¿Cómo lo vemos? Porque tenemos una imagen que parece un acento, un cero bloqueo de la mano derecha, pero que tiene un tiempo de conducción de un QRS estrecho. Y eso lo podemos ver cuando hacemos, como modificamos, el UV1 y el UV6. Un LVat que es el tiempo de conducción, que lo venimos en el UV6, que es hasta el pico, de menos de 80 milisegundos, y un RVat, en este caso de UV1, que es igual del inicio, el pico de la r, que es igual, con una diferencia no mayor, de 35 milisegundos, y nos dice que estamos estimulando la rama izquierda, pero también parte del cero derecho, o sea, que es algo muy importante con el ventrículo proximal. Y esto se empieza a volver a entrar más que un duero. Porque yo también puedo decir, ok, esos pacientes que viven bloqueo de la rama izquierda con insinficiencia cardíaca, ¿yo puedo estimular la rama izquierda? Sí, también lo puedo estimular. Y en algún momento dado, de capturar ese ventrículo izquierdo y hacer que esa pared lateral del ventrículo izquierdo, que se está activando de forma muy tardía, con la estimulación de la rama izquierda, lo esté volviendo a regresar a su sitio normal. Y por lo tanto, de vez sí, priorizando también de esta manera. ¿Y cómo son los comparativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Una memoria franca de la fracción de insuficiencia del ventrículo izquierdo, una memoria franca de los órdenes ventriculares, pero también una respuesta como tal a la clínica del paciente con la memoria de la clase funcional. Este es otro paciente nuestro, es una mujer de 47 años, llegada aproximadamente, tiene una cardiopatía local no isquémica, sin enfermedad coronaria, sin cicatrices de importancia conductual en la resonancia magnética, y vean cómo tiene claramente un bloqueo de la rama izquierda, un bloqueo de primer grado, y un correo de 196 milisegundos. Este es una paciente candidatista para la estimulación normal. Decidimos llevar la estimulación de la rama izquierda, perforando el círculo inestocable de estimulación, y alcanzar el círculo izquierdo donde está la rama izquierda, de otra manera en que llegamos ahí. Y logramos obtener efectivamente esta captura de la rama izquierda. De la rama izquierda lo digamos así, cuando vamos perforando, luego la primera medición, cuando vemos el SI, capturando ya la rama izquierda de manera no selectiva, bajando el umbral, vean cómo en el trazo de la derecha, tenemos una imagen de bloqueo puro de rama derecha, y eso nos habla completamente de una estimulación selectiva de la rama izquierda en este paciente. Jugando con el intervalo A-B, ella tiene bloqueo de rama izquierda, es decir, la rama derecha es una conducción anormal, y yo voy a intentar estimular casi al mismo tiempo que lo que se va a activar la rama derecha, logro obtener este resultado. Casi un correo es el normal. 110 milisegundos, pasamos de 196 a 110 milisegundos de correo S, y el paciente obviamente con excedente de la suprastagina, antes y después del paciente. Otros pacientes, rama derecha, ¿por qué más que un día a la rama izquierda? Si yo con el lateral A-B, porque es el electroproximal y el cable, puedo capturar la parte del centro del lado derecho, pueden en algún momento tener otro tipo de estimulación y recaptura de estas bloqueas de conducción en este paciente con peripatriz quémica, como ven ustedes, y con poca tolerancia a los bloqueadores, porque hacía un bloqueo de alto grado, y lo llevamos justamente a una estimulación no selectiva de la rama izquierda, teniendo una respuesta impresionante en el sentido de un paciente que se decide en clase tensional 1 a la semana del implante, entonces cuando hacemos estimulación del sistema de conducción, tenemos muchas opciones, tenemos opciones del sistema de conducción a nivel de las de X, selectivo, no selectivo, rama izquierda selectiva, no selectiva, o con captura naval del centro del derecho también, para intentar tener justamente lo que nos decía el reclutamiento también de la rama derecha. Y es así, como por ejemplo, en la actividad verde, es una precisión convencional, y el ejercicio bloqueo de la izquierda, donde vemos la distinta disinclonía intraventricular entre el centro y la prelateral, seguimos teniendo con la mayoría de evidencia hoy en la actualidad, la reclutización convencional, con un cable en el endocardio del centro derecho, un cable en el epicárdio del ventrículo izquierdo, y tenemos las dos opciones, que serán estimulación oficiana pura, estimulación de la rama izquierda pura, o combinaciones del GIS con el epicárdio, o sea, reciclo, o focciartic, el focciartic, y también la más reciente nacimiento del logciartic, es decir, rama izquierda con el epicárdio del ventrículo izquierdo. Y es así como se llega quizás a otros algoritmos que van a ser la pauta de las guías que saldrán y van a salir este mes, y probablemente se las debo, porque no salieron todavía, pero del siguiente mes, o quizás dos meses, son estimulación fisiológica, que va a venir a cambiar muchos paradigmas de qué y cuándo tenemos estimulación. Prácticamente en un paciente que nosotros sospechemos que vamos a tener estimulación ventricular, más allá del 40%, y la pelea está entre si discutimos 40 o 20%, más allá del 40% no es un paciente que podría beneficiarse a la estimulación a largo plazo del sistema de conducción, y por ende tenemos que buscar, en ese momento, de intentar darle ese beneficio al paciente y evitar las posibles complicaciones de la estimulación no fisiológica. Las guías actuales que nos dicen todavía, bueno, el marcapazo hoy en día sigue siendo la estimulación ventricular lo que tiene más años en directo de México, ¿de acuerdo? Pero si yo llego a tener una estimulación de más allá del 40%, con una feña intermedia, tengo que pensar que ese paciente quizás se beneficie más de una recintilización cardíaca, sea del método convencional, o una estimulación desmadurada que el recintilizador en sí mismo, que es la estimulación fisiológica o del sistema de conducción, ¿de acuerdo? Y en fin, severamente disminuye la gran evidencia, sigue siendo la recintilización cardíaca convencional, pero la estimulación del sistema de conducción empieza a empujar, y empieza viendo los panoramas y empieza en ese grupo de pacientes que quizás puedan ser nuevos promedores, o no tengan las condiciones suficientes para tener una buena recintilización cardíaca. ¿Qué podemos sufrir? Que la estimulación del sistema de conducción puede ser una buena indicación para restaurar el córreo de ese ángel en muchas de las radicales que nosotros tenemos, o si nosotros tenemos, pero ¿qué os habéis? ¿Usted puede ser un córreo como el caso que les presenté? Con una gran posibilidad de estimulación de alto porcentaje, también es una buena opción. Al donar la disincronía en esos pacientes justamente que pensamos una estimulación de más del 40%. Todos esos pacientes con fibrilación auricular clónica o permanente, como se diría en la mano ahora, y que le hacemos a Nación teniendo un marcapaso, estos son los que se van a presentar de muy importante este tipo de estimulación. En insuficiencia cardíaca, la rama izquierda parece que sea algo muy prometedor, rama derecha es algo todavía muy duro en prematuro para pensar en algo más, pero es una última investigación que tendrá que desarrollarse. Y finalmente, tenemos una nueva apuesta para esos pacientes de actuar ante la simulación cardíaca, no los correspondedores, que no se les olvide que sigue siendo el 30% de los pacientes que implantamos. Entonces, a lo mejor ese 30% lo podemos reducir a un 10, a un 5, no lo sé, en el tiempo de velocidad. Muchas gracias. Aplausos.